Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. La encantadora pareja formada por la talentosa actriz Afra Saraolu y el carismático Mert Ramazan Demir ha sido vista recientemente disfrutando de un merecido descanso en la comodidad de su hogar. La noticia de que la pareja se ha encerrado en casa para unas vacaciones tranquilas ha generado un revuelo en las redes sociales y ha dejado a los fanáticos ansiosos por saber más sobre esta escapada íntima. Con una agenda siempre repleta de compromisos profesionales y la presión constante del mundo del entretenimiento, Afra y Mert han optado por alejarse del bullicio de la vida pública y dedicar un tiempo exclusivo para ellos mismos. Según fuentes cercanas a la pareja, su retiro temporal es una oportunidad para recargar energías y fortalecer su vínculo amoroso en un ambiente relajado y privado. Afra Saraolu, reconocida por su destacada actuación en varias producciones televisivas y cinematográficas, ha cautivado a audiencias de todas las edades con su talento y carisma. Por su parte, Mert Ramazan Demir, conocido por su versatilidad como actor y su presencia magnética en la pantalla, ha sido elogiado por su notable trabajo en diversos proyectos de éxito. Aunque la pareja suele mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida personal, su escapada juntos ha despertado el interés de los medios de comunicación y de sus seguidores. Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran a Afra y Mert disfrutando de momentos de complicidad y felicidad en la intimidad de su hogar, alejados del ajetreo de la vida cotidiana. Esta escapada también ha servido para que Afra y Mert se reconecten con sus pasiones e intereses fuera del ámbito laboral. Se dice que la pareja ha aprovechado este tiempo para dedicarse a actividades creativas, como la pintura y la escritura, así como para disfrutar de largos paseos por la naturaleza y cenas románticas bajo las estrellas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.